Y por último, Gómez Vidal ha sido especialmente crítico con la polémica de la Balwi y con las notas de prensa de la empresa que la explota y la Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril. Decía el alcalde a propósito de los convenios, que no le preocupa que hay dos convenios firmados, que hay convenios firmados. Efectivamente, hay dos convenios firmados. Uno, del 2009. Lo firma, entre otros, don Santiago Pérez López y el representante, don Carlos Guay, representante de la Compañía General de Ferrocarril turístico S.A., una sociedad anónima mercantil, una empresa mercantil. Y donde queda absolutamente claro el objeto de ese convenio. Para el que ya le digo a la compañía que le queda solo un año para cumplir la puesta en marcha de un proyecto de tren turístico en la ciudad. Un solo año. Llevamos dos de transcurso desde ese convenio. Un segundo convenio que firma el alcalde de Guadix, yo digo que como convidado de piedra, para la explotación de la máquina Guadix en el tren de la Fresa de 2010. Y donde quedaba absolutamente claro el régimen de tenencia de la máquina de la ciudad de Guadix y la vuelta de la ciudad de Guadix en octubre del 2010. Yo, hasta el momento, y creo que mis compañeros concejales, no tienen ninguno conocimiento de que haya ningún otro convenio que haya habilitado a la utilización de la máquina a esta compañía en el tren de la Fresa del 2011. En base a qué título jurídico lo han llevado a hacer el recorrido del tren turístico de la Empurdá, entre Figueras y Porvou, o Figueres y Porvou. En base a qué convenio. Yo no tengo conocimiento como concejal de esta ciudad de eso. Luego, polémica. Lo que le pido al alcalde es que pida el inmediato regreso de la Balbi a Guadix. Y no me vale, y me preocupa, que diga que la máquina no es nuestra. ¿Cómo que no es nuestra? ¿Cómo que no es nuestra? ¿Quién la arregló? La máquina estaba para el desguace en la chatarra. Por eso no la cedieron. Por eso invertimos 60 millones de pesetas. Que él se pregunta por qué invertimos 60 millones de pesetas en algo que no era nuestro. Porque teníamos el derecho de cesión de la máquina. Por eso la máquina es nuestra. Y por eso él tiene legitimidad para firmar los convenios. Por eso la firma. Porque si no fuera nuestra, él como alcalde de Guadix, ¿por qué firma un convenio? Si la máquina no tiene ningún derecho. Si es que lo reconocen expresamente en el convenio. Que el derecho de tenencia es de la ciudad de Guadix. Y que las relaciones con la compañía se desarrollen en el marco que se tienen que desarrollar. Con convenio. Escrito. Claro. Si nos van a llevar la máquina a reparar con presupuesto. Sabiendo qué le vamos a hacer, para qué la prestamos, cuándo vuelve, en qué participamos en su explotación. Eso se llama conveniar con lo que es nuestro. Con lo que es nuestro. A eso es a lo que yo estaba dispuesto en la reunión. Y por eso me puse al lado de mi alcalde, al lado de mi ciudad. Y entendiendo que trataba con una empresa seria y solvente. ¿Por qué dije que no habían tomado el pelo? Porque en aquella reunión, los representantes de la compañía, de esta empresa privada, en ningún momento manifestaron, cuando predicábamos y pedíamos transparencia, tanto don Manuel Ortiz, portavoz de Izquierda Unida, como yo mismo. En ningún momento nos manifestaron que se habían llevado la máquina a Lleida para que la repare una asociación. Aquí debajo hay muchas asociaciones, fundaciones, centros de estudio y sociedades mercantiles. Y algunas muy comunicadas unas con otras. Se lo puedo asegurar. Bueno, pues lo valoro de forma lamentable, porque yo creo que en la deontología empresarial y en la regla de funcionamiento empresarial, ellos que apelan a que esto no sea utilizado como arma arrojadiza en el debate político… No, miren, es que, con todo el respeto, es que nos sentimos engañados. Es que quien define la posición política de esta ciudad es la corporación en pleno y, en su caso, en caso de discrepancia, que en este caso puede que no la haya, la define el Gobierno de la ciudad, el alcalde de la ciudad. Y a partir de ahí se convenia con la compañía. Y ese es el marco de relaciones. La compañía ha tomado partido. Pero, claro, yo lo tengo absolutamente claro. Porque le estamos tocando a su cuenta de resultados. Estamos tocando el negocio de la compañía en la defensa de lo que es nuestro. Pero, nuestro, insisto, es lo nuestro. No es lo de la compañía. En base a qué tiene la compañía nuestra máquina. En base a qué título se permite llevarlo a. Y no me puede decir que no es nuestra, que es de un propietario. Pues será un debate que tendremos entonces que tener con la Fundación de Ferrocarriles, que es el propietario. Pero los poseedores somos la ciudad. La Fundación de Ferrocarriles, que es el propietario.